Amigos y amigas, ¿cómo están? He tenido un pequeño inconveniente con la cuestión del sonido, pero les prometo solucionarlo. Tengo que acomodar aquí las cosas para que no... El micrófono me está fallando un poquito, pero voy a hacer lo posible para mejorar la calidad por ustedes y para ustedes. Ahora, quería presentar a nuestra amiga, nuestra amiga especial, Sofí Cruz, dos segunditos, y ya continuamos con el maravilloso capítulo. Amigos y amigas, les presento a la grandiosa, inigualable, Sofí Cruz, nuestra amiga especial. Un fuerte abrazo para nuestra amiga Sofí Cruz, aquí se las presento. Hola, Sofí Cruz, ¿cómo estás? Todos estamos muy bien apreciándote el día de hoy. Estás encantadora, nuestra amiga Sofí Cruz. Y estás muy entretenida, te gusta muchísimo Candy Candy, ¿cierto? No, 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 no. Sofí Cruz mira Candy Candy cuando lo pasaban en la televisión en nuestra época, mejor dicho hace un... Entonces, ella es la que siempre comenta en todos nuestros canales, Candy Candy, bonito libro, lindo libro Candy Candy. Un fuerte abrazo amiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bien. Chao, listo Sofía, nos vemos, nos vemos, un abrazo. Adiós, cuídense. Adelante Albert, estoy desesperado, admitió el joven. Creo que cometes un gran error, comenzó Albert, articulando cada una de sus palabras. Además, estaba obsesionado con una ilusión que no te deja ver las bendiciones que tienes en Annie. Lo que sientes o crees sentir por Candy es solamente un inútil desgaste de energías emocionales porque es obvio que ella jamás se ha interesado por ti, como hombre. Pero yo la he amado tan profundamente durante todos estos años, confesó Archie. Me da mucha pena escuchar eso, continuó Albert, simpatizando con la pena de su sobrino. Nada, me complacería. Más, que ver a Candy, enamorada de ti, entonces podrías casarte con ella, estar en paz contigo mismo y yo podría sentir que he cumplido con la más grande responsabilidad que he tenido jamás. Ella tendría a alguien que cuidase de ella, alguien a quien yo podría tener de mi mano y en quien yo podría confiar, la hermana pequeña que ella representa para mí. Ay, Albert, yo la haría tan feliz si solamente me quisiese un poco, aunque fuese solo la mitad del amor que ella desperdició en Gran Chester. No debes hablar mal sobre las cosas que no comprendes, Archie. Contestó Albert cuando escuchó el nombre de su antiguo amigo. El punto aquí no es a quien he amado en el pasado, sino más bien que nunca has sido tú quien ella ha agradecido con su amor, mientras que Annie no ha tenido ojos para otro hombre que no seas tú. ¿Qué puedo hacer si después de todos estos años no he logrado casarme? No he podido acercarme a Candy. No la he podido sacar de la cabeza, preguntó el joven. Entonces, mi querido amigo, si verdaderamente piensas que no amas a Annie como ella se lo merece, termina con ello. Termina con ello en lo que crees. Si tú no crees en eso, pero no te engañes pensando que esa decisión cambiará tu situación presente con Candy, terminó Albert, poniéndose de pie. Esa es una decisión terrible. Suspiró Archie con gesto temeroso. Lo ves. Ciertamente, confirmó el joven, y es seguro que rompería el corazón de Annie. Solamente espero que no lo lamentes después, sentenció Albert con seriedad. Neil Ligan se sirvió el sexto escocés de la noche. Era muy tarde y estaba molesto por haber tenido que esperar por tanto tiempo. Junto al fino vaso de cristal había unos cuantos papeles del sobre amarillo. Con el sello de la familia Ligan, el reloj de pie dio la medianoche, y el joven alzó su vaso, brindando en la soledad. ¡Feliz Navidad! Dijo con risa burlona. En ese momento un hombre estirando entró a la habitación. Un hombre muy estirado. Anunciando unas nuevas visitas. Disculpe, señor. Dijo el mayordomo con gesto afectado. Los caballeros que usted está esperando han llegado. Déjelos pasar. Replicó Neil secamente, y un segundo después, tres hombres con abrigos negros y sombreros de fieltro entraron a la habitación caminando decididamente hacia el barrio. Que Neil tenía en su oficina. Por sus zancadas seguras, podría haberse pensado que no era la primera vez que se visitaba en el lugar. Llegan tarde. Fue la fría bienvenida de Neil. Les he dicho que no me gusta esperar. Disculpe usted, señor Llegan. Se disculpó uno de los hombres. Tuvimos unos problemillas que tomaron cierto tiempo para resolverse. Los polizontes, usted sabe. Agregó el hombre bajando el tono de la voz. Los perdono esta vez. Replicó Neil. Desde el gran sillón de cuero, donde estaba sentado. Siempre y cuando traigan un paquete con ustedes. Sí, tiene usted el nuestro consigo, señor. Remarcó el segundo de los hombres mordazmente y con un extraño brillo en sus ojos grises. Bien, caballeros, dijo Neil. A sus tres visitantes mirándolos con audacia. Soy un hombre de palabra. Los documentos están en el sobre sobre la barra. Tómenlos. El hombre de ojos grises hizo una breve señal al tercer hombre. Y este último se apresuró a verificar el contenido del sobre. Todo está aquí. Busy. Dijo el tercer hombre cuando hubo revisado los papeles dentro del sobre. Bueno, señor Llegan. Repuso Busy. Siempre es un placer hacer negocios con un hombre como usted. Aquí está su paquete. Añadido entregándole una caja. El placer es mío. Respondió Neil. Desde un sillón mientras sorbía un escocés. Una vez más. ¿Le gustaría tomar algo? No, gracias, señor. No debemos. Nosotros no bebemos cuando trabajamos. Se rehusó gentilmente, pero... El primero de los tres hombres. Pero cuando usted quiera, más jugo de... Me como. De amapolas. Y este humor para pasarla bien en nuestra casa de juego. Sabe bien que siempre estaremos a su servicio, señor. Neil asintió graciosamente con una sonrisa sarcástica. Fue entonces cuando la puerta se abrió de repente. Sobresaltado. A los cuatro hombres de la habitación. Los amigos de Neil. Se llevaron de las manos sus abrigos en un movimiento instintivo. Neil. ¡Qué diablos! Dijo una voz femenina. Irrumpiendo en la habitación. Con un ligero sustento. Aguardentoso. Pero cuando la mujer se dio cuenta de la presencia de los tres extraños. Recuperó la compostura asombrosamente y con ojo rápido. Inspeccionó a los hombres frente a ella. ¿No sabía que tenía los invitados, hermano? Repuso Elisa Ligan. Mientras torcía coquetamente uno de los rizos de color castaño rojizo que caían entre su hombro. Estamos por partir, madame. Dijo el hombre. De los ojos grises cuando sintió que la mirada de la joven se fijaba en él con destello seductor. Disculpen. Ustedes. La mala educación de mi hermano. Repicó la mujer sin poner atención a las palabras del hombre. Déjenme presentarle, caballeros. Mi nombre es Elisa Ligan. Dijo la joven, extendiendo su mano enguantada al hombre frente a ella. Aquel de los ojos grises e impecable bigote castaño al cual había escogido los ojos de la joven desde que habían finalizado su inspección profesional sobre los tres hombres. Enchante, madame. Dijo Buzzi, besando la mano de Elisa, mientras miraba a la joven con blisonja. Al señor Ligan. Nunca nos dijo que tuviese una hermana tan hermosa. Eso se debe a que mi hermano tiene un terrible gusto para las mujeres. Remarqueó Elisa, recuperando su mano y lanzando una mirada recriminada a su hermano. Pero, ¿por qué no se quedan con nosotros? Hay una fiesta más allá. Hay una fiesta abajo, y estaríamos muy complacidos si se nos unieran. Apreciamos su bondad, señorita. Dijo el primero de los hombres. Pero tenemos otros compromisos. Ya veo. Replicó Elisa. Sin quitarle los ojos de encima al hombre de bigote. Pero... Les veremos por aquí pronto, supongo. Eso espero, señorita. Dijo el hombre de los ojos grises, mientras él y sus compañeros dejaban la habitación. Una vez que los hombres desaparecieron, y los dos Ligan se encontraron solos, Elisa se volvió a ver a su hermano con una expresión divertida en el rostro. El tipo es guapo, ¿verdad? Comentó Juguetón. Y un segundo después, su atención se concentró en el paquete que tenía Neil en sus manos. ¿Qué tienes ahí, hermanito? Preguntó Curiosa. Neil se incorporó moviéndose lentamente hacia el bar para volver a llenar sus vasos más de whisky. Luego, le dio su hermano una mirada de complicidad, mientras el líquido de dorado resbalaba por su garganta haciendo sentirse más y más relajado. ¿Esto, mi querida hermana? Dijo él. Planeo el paquete. Es algo que puede darte un placer mayor que todos tus amantes juntos. Se llama... Opio. Ay, Neil. ¿Estás usando drogas? Dijo Elisa traviesa. Eso es algo muy malo, pero mientras no digan nada sobre esos amigos míos que visitan mi alcova. No mencionaré palabras acerca de tu nueva distracción. Como en los viejos tiempos, ¿no? Preguntó él con un guiño. Vamos a hacer un brindis de Navidad, sugirió Neil mientras se servía una copa de oporto para su hermana, sabiendo bien que ese tipo de vino era la bebida favorita de ella. Bueno, ya que estás tan feliz, este puede ser un buen momento para decirte algunas buenas noticias que tengo para ti, querido. Comentó Elisa felizmente. Pero espera un momento, te traeré mi regalo en un segundo. Dijo ella y salió del cuarto para regresar un instante después de un par de revistas en sus manos. Neil observó la cara de su hermana que estaba radiante. Las noticias que tenía seguramente eran tan importantes como favorables. Elisa se movía alegremente hacia el bar, casi danzando un baile triunfal. Hasta que se sentó en el blanquillo en el frente de la barra. Entonces, miró a su hermano directamente a los ojos. Querido hermano, después de esto, vas a agradecerme eternamente. Dijo, canturreando sus palabras al tiempo que entregaba una de las revistas a un Neil muy entregado. Como puedes ver en el artículo principal de esa revista, tu viejo rival perdió su prometida coja hace un año. Los ojos de Neil se abrieron reflejos cuando se enteró de las viejas noticias. Y Elisa se divirtió con el corazón del joven. —¡Ay, Neil! —¡Nil! Eres un tonto! —¡Eres un tonto! —se burló ella. —Sé lo que estás pensando. Temes que ahora nuestro amado doctor corre con los brazos descantitados temprano, ¿no es así? Ella hizo una pausa delentándose el sufrimiento de a Neil. —Pero no lo hará. —Puedo jurarlo. —¿Por qué estás tan segura? ¿Acaso vas a amarrarlo, hermanita? —preguntó Neil, visiblemente molesto. —Hice algo mejor que eso, afirmó ella. —¿Recuerdas ese viaje que hice a Denver? A pesar que las quejas de la tía abuela del Roy. —Sí. —Bueno, pues, no fui a Denver, sino fui a New York. Antes de que muriese Susana, y con mis blancas manecitas, dejé el buzón Terry un regalo para él. —Comenzó a reírse con malicia. —Un regalo que era... —preguntó Neil. —¿A quién comenzaba a gustarle aquella adivinanza? —Un sobre con una nota de periódico. —La que anunciaba el compromiso de Candy contigo, querido. —Por supuesto que tu nombre se mencionaba ahí. —Pero se dejaba en claro que ella se iba a casar pronto, explicó Elisa, mientras le brillaban los ojos. —Debió hacer un coraje de mil diablos, sonrió Neil, golpeando la barra con un gran pozo. —El golpeó la barra con un gran pozo. —Renté un carruaje para esperar afuera hasta que él llegara. —Continuó Elisa. —Ya era muy tarde, pero la larga espera valió la pena, verdaderamente, porque después de que él llegó, no le tomó mucho para encontrar su regalo. —Puedo afirmarlo, gracias al alboroto que hizo, el muy estúpido. —Todavía no entiendo qué le ven ustedes a esa asquerosa... ...ospiciana. —Vamosse, Elisa, dime lo que hiciste, preguntó Neil, tan complacido con la historia que ignoro los comentarios de su hermana acerca de sus propios sentimientos por Candy. —Debiste haber estado ahí, hermanito, el tipo. —Sí que se enojó. —A juzgar por los ruidos. —Le vio haber roto cada mueble que tenía, dijo Elisa con frases entrecortadas debido a que se doblaba de risa. —Te puedo asegurar, querido, que después de eso, ni siquiera pensará en una reconciliación con Candy. —¡Jamás! —Eso fue un brillante, Elisa. —Te amo, dijo Neil besando a su hermana en la frente. —¿Me echas a perder el maquillaje, Neil? —chilló ella empujándolo. —Pero eso no es todo, continuó Elisa, entregándose una segunda revista con la foto de Terry en la portada. —Mira, esta otra. —Como puedes ver, esta revista es reciente. Neil leyó el encabezado, pero esta vez su sonrisa no fue desvaneciéndose, hasta ser reemplazada por un sueño fruncido. —¿Se enroló? —Como citó el joven bebiendo otro sorbo de escocés. —Sí. —¿Verdad que es un estúpido? —preguntó Elisa con una risita. —Esto no podría ser tan bueno como piensas, Elisa, dijo Neil, con expresión preocupada. —Ahora él está en Francia, justo donde Candy se encuentra. No me gusta eso. —Vamos, Neil, no seas un aguafiestas, protestó la joven. —Tomando su copa, dio Porto en la mano derecha. —Aún en el remoto caso que pudiese verse de nuevo, Terrence creería que aún ella está casada. —No pasará nada, ya lo verás. —Y si tienes suerte, los alemanes te harán el favor de enviarlo al otro mundo. —¡Ja, ja, ja, ja! —¡Ja, ja, ja! —Eso debo admitirlo. —¡Ja, ja, ja, ja! —Yo lo lamentaría un tanto porque aún creo que el hombre es endemoniadamente guapo. —Pero si eso es un feliz, estaré contenta por ti. —Además, no puedo tenerlo para mí, entonces nadie debería tenerlo. Terminó ella con una sonrisa. Descubilo. —Y levantando la copa triunfante, brindo. —Bendo por nosotros, hermanito. —Por nosotros, querida hermanita. Albert no había crecido en el hogar de Pony, pero aquella mañana, Navidad, parecía ser uno más de los pequeños. Huérfanos. —¿El hombre? —¿Jugo? —Se atrasó en el piso. Él se arrastró, corrió alrededor de la casa, trepó un árbol y su muñeco de nieve, más alto, peleó en la guerra de nieve con todas sus fuerzas. Y se emocionó como un niño de cinco años cuando los chiquillos abrieron sus regalos frente a sus muy asombrados amigos. Las dos damas que manejaban el orfanato, sin embargo, para la hora del almuerzo, el joven estaba ya muy agotado. Esperaba que a los chicos estuvieran exhaustos como él. Pero sus esperanzas probaron ser inútiles muy pronto. Después de la comida, los niños recomenzaron sus interminables juegos con renovadas energías. Esta vez, Albert comprendió que la única persona capaz de enfrentar semejante paso frenético era Candy, por lo tanto, desistió en el intento. Dejando a Tom, a Archie, con las nuevas víctimas de la incansable tropa. Sentado en la estancia, mientras los cuatro damas trabajaban abriosamente en la cocina, preparando la cena en Navidad. Los otros dos pobres jóvenes estaban a punto de ser desollados, por horro de pequeños simbios feroces. Albert pensaba en la conversación que había tenido con Archie la noche anterior durante los últimos meses. Albert había estado sobrepasado. Verosamente, una serie de acción. Él sopesó una serie de acción que podrían llevarlo a la libertad que soñaba, con las menores inconvenientes posibles para su familia. Aún así, el plan tomaría algún tiempo y, tal vez, lo que le preocupaba era la situación de Candy. Lo que más le inquietaba no era el hecho de que ella estuviese en Francia, sino especialmente la certeza de que la joven era una mujer sola y vulnerable en el mundo de hombres. Albert se decía que no sentiría libre para seguir los llamados de su corazón mientras se protegía. No tuviese alguien que pudiese cuidar de ella en ausencia de él. Candy es independiente y autosuficiente, pensaba él. Pero, estaría más tranquilo si pudiese que alguien la cuidara. Las reflexiones de Albert fueron súbitamente interrumpidas por el ruido de un auto. Se estacionó en el patio, dejó el libro que había estado leyendo, y se puso en pie para ver quién había llegado. El dulce aroma de la famosa tarta de Navidad. De la señorita Pony invadió la cocina y el pasillo, y la distancia. Con las manos protegidas por unos guantes, Patty salió de la cocina cargando dos enormes tartas para ponerlas en la gran mesa, la cual Annie estaba arreglando. La vista fue demasiado tentadora para uno de los indefensos. Los indefensos vaqueros capturados por los indios y mis recordes. De repente, el vaquero se liberó de las cuerdas, las cuales no tenían muy bien atado, que digamos, y haciendo una seña a los niños, le dio a entender que estaría fuera del juego por un segundo. El joven siguió entonces a la chica de las tartas. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Tom, con tono galante. Inusual, Gennett. No dejes que se acerque a esas tartas. Advertió Annie, desde la mesa. ¡Las desaparecerían un segundo! Patty se rió con timidez, y sintió amablemente rechazar la ayuda que le ofrecía. A pesar de la resistencia de la joven, Tom la guió atraído por ambas tentaciones, tartas y chica. Patty finalmente puso las tartas en la mesa mientras Annie lo lanzaba a Tom, una mirada recriminadora que le advertía. No intentar ningún truco sucio. ¿Ves? ¿A ese hombre, Patty? Preguntó Annie con una risita nerviosa. Es el devorador de tarta de Navidad. Pido que he visto en mi vida. No te confíes por un instante. Patty solamente sonrió mientras se quitaba los guantes de la cocina. Que tenía las manos y lo dejaba en la mesa. Una vez liberada a los mentones, trató de arreglar su cabello castaño oscuro, el cual caía sobre sus hombros en una abundante melena que ella sostenía en una cola de caballo a espaldas de la joven. Dos ojos café claros lo observaban con especial atención, ajenos a las miradas, suspicaces de Annie. De algún modo las tartas habían quedado regaladas a segundo término. ¿Puedes sostenerme esto? Preguntó Patty a Annie dándole una horquilla de pelo mientras trataba de arreglar las hebras que estaban fuera de lugar. No me digas. Estoy ocupada, respondió Annie traviesa. Pero el caballero detrás de ti seguramente te dará una mano. No está haciendo nada más que mirar, sugirió ella. Por supuesto, dijo Tom, despertando de sus fantasías. Patty se volvió para mirar el rostro de Tom, pero no pudo sostener la mirada directamente que él. Y enseguida bajó los ojos, al tiempo, que le entregaba la horquilla. Luego, la joven se ocupó a arreglarse de pelo silenciosamente mientras el rubor comenzaba a cubrir sus mejillas. Entretanto, Tom simplemente observaba a la chica, reclinando su espalda en un lado de la chimenea de piedra. Fue entonces cuando el señor Tapone y la hermana María entraron a la habitación cargando dos pavos, súper desarrollados, con toda la tribu india, siguiéndolas. ¡Ay, queridos! Están bajo el muérdago, señorita Tapone. Despreocupadamente. Vamos, Tom, sigue la tradición. Besa a la chica, concluyó con una sonrisa. Sí, las mejillas de Patty ya estaban sonrojadas ante el comentario bromista de la señorita. Cuando la anciana hubo pronunciado el terrible frase, Besa a la chica, Patty se puso más roja que un betabel fresco en verano. Arrepentidamente, parecía que todos en la casa estaban mirándolos intencionalmente. Un incómodo silencio lo rodeó y Patty sintió que iba a desmayarse cuando se dio cuenta que Tom inclinaba la cabeza hacia ella. En un segundo, que a la tímida joven le pareció interminable, Tom tomó la mano derecha de la chica y plantó un beso en los dedos de Patty. Toda la tropa irrumpió en risas y aplaudió ferozmente mientras Annie se preguntaba ¿En qué momento el camino a la vida de Tom había dejado de ser el chiquillo fastidioso de su infancia para convertirse en el amable joven que era? Noticias de Francia Gritó Albert, quien entró a la estancia en ese momento acompañado de George Johnson. La señorita Pony y la hermana María se santiguaron. Annie se puso pálida. Patty se olvidó del incidente debajo del muérdago. Tom arqueó la ceja derecha. Los ojos de Archie brillaron de ansiedad y los niños tuvieron el barbullo que siempre ha sido. Vamos, hijo, dinos, dijo la señorita Pony. Hay dos telegramas, comenzó Albert en voz. Baritón Uno es de Candy y el otro el director del hospital donde ella trabaja. ¿Le pasó algo a Candy? Preguntó Annie temerosa, buscando apoyo en la mirada de Patty. No, no, Annie. Estas son buenas noticias, escuchen todos. Dijo Albert antes de empezar a leer. Queridos amigos, estoy de regreso en París. Sana y salva. Espero que el próximo año pueda estar con ustedes. Perdonen, compañeros. Es que está siendo bastante frío el día de hoy. Albert continúa, por favor, leyendo la carta. Sí, señora. Perdóname. No hay problema, querido. Candy. Gracias, Dios mío, por escuchar nuestras plegarias, murmuró la hermana María. Todo el cuarto se había invadido de un coro de voces que repetía en la otra. Ella está bien, está a salvo. ¿Qué dice el otro telegrama, Albert? Decía Candy que... Ella... El próximo año, ojalá pueda estar con nosotros en Navidad. Mientras tanto, feliz es Pascua, así que Dios los bendiga a todos. Bueno, ¿y el otro? Bueno, señorita Pony, hermana María, queridos amigos, respondió Ale mirando a todos con ojos juguetones. Me enorgullece hacerles saber lo que escribió el mayor Eric Bowe-Villard. Estimado señor William Andry, con gran orgullo, le informo que la señorita Candice Way Andry recibirá una medalla por su heroísmo, el cual salvó la vida de cinco nuestros hombres. Y dos de sus colegas, la señorita Andry, ha honrado a su país y a su familia con su valiente conducta. ¡Felicitaciones! Mayor Eric Bowe-Villard. Ese es mi jefe, gritó Jimmy Carrey, quien había entrado en la habitación en el preciso momento que Albert estaba comenzando a leer el segundo telegrama. Jimmy había ido junto con su padre a hacer una visita navideña a sus vecinos y como cualquier miembro de la familia de Pony. El mozuelo había entrado sin tocar. Eso era posible en el lugar de Pony porque la casa nunca tenía los cerrojos puestos. Jimmy, quien para entonces tenía 14 años, había querido enrolarse en el ejército cuando la guerra había comenzado, pero su edad no se lo había permitido. De modo que tenía que conformarse con las aventuras de su jefe en Francia. Razón por la cual las noticias lo llenaban de orgullo. Bueno, Candy está bien. Y ganó una medalla, dijo la señorita Pony, escribiendo una botella de vino. Ahora que casi todos nuestros seres queridos están aquí, y eso los incluye a ustedes, Jimmy y señor Carrey, ¿no creen que sea esta una buena razón para brindar? El grupo dio una buena acogida a la sugerencia. Brindó a la señorita Pony y todos se unieron levantando sus vasos. Aquella noche, el mejor regalo de Navidad que todos habían recibido había llegado envuelto en un sobre con un sello postal francés. Entre las diferentes voces que estallaron en expresión de júbilo, se podía escuchar una vocecilla diciendo, Ya ves, Candy debe haber matado a algunos alemanes por allá. ¿Hay fechas? En nuestras vidas que no nos marcan con memorias inolvidables, fechas que tal vez intentemos ignorar todo el año, pero conforme nos acerquemos a ellas, con esas mismas fechas, las que nos fuerzan a volver a vivir en nuestra mente los eventos que ya hicieron memorables, algunas veces nos gustaría no ser capaces de recordar. En ocasiones, quisiéramos cerrar los ojos y olvidar, pero luego una página del calendario nos salta a la vista y simplemente no podemos evitar la reminiscencia que embate nuestra alma con la llegada de cada aniversario. Una vez más, el hospital Saint-Jacques tenía un nuevo director. El mayor, Boiler, había sido designado para el puesto después de que Lois de Salé fuera enviado al frente occidental. En un principio, todos se preguntaron cuál había sido la razón para un cambio tan repentino después de todo. La Salé había sido dirigida al hospital por lo menos de dos meses. Era un poco inusual que nadie pudo comprender los motivos que habían inspirado al nombramiento de Boiler. El asunto fue pronto, olvidado y parcialmente interpretado como una de esas incomprensibles rarezas de los tiempos de guerra. En un intento por apaciguar los intensos sufridos esos días, Boiler decidió organizar una fiesta que serviría a diversos propósitos, matando a más de dos pájaros de un tiro. La ocasión le permitiría a Boiler conocer al personal la atmósfera más cálida. Regalaría al estrés, causado por los cambios recientes y serviría como marco para entregar la medalla a la heroína americana. ¿A excusa? Que Boiler había usado para organizar la fiesta había sido muy simple. El Año Nuevo. Pasar las fiestas decembrinas en medio de la nada, lejos de casa y tal vez esperando la propia muerte no es una perspectiva muy atractiva. Y a pesar de eso, la segunda división del ejército de los Estados Unidos tenía que enfrentar esa triste realidad. Todo lo que se tenía para celebrar la ocasión era una botella de vino barato y la compañía de unos cuantos sacerdotes que habían sido enviados por el gobierno francés para animar las tropas. Para Terrence Manchester, quien no bebía y tampoco era muy ferviente en sus creencias religiosas, el regalo de Navidad de las autoridades no había significado mucho. Aún peor, la llegada de las celebraciones de invierno era lo que él menos deseaba. Especialmente por los recuerdos tristes que lo atormentaban durante esas fechas. Te ves hermosa esta noche, dijo Eve a la joven rubia a su lado. El rosa es definitivamente tu color, ¿sabías eso? Mi amiga Annie dice lo mismo, replicó Candy sonriendo suavemente. La joven había escogido un vestido de gasa en color rosa pálido para la ocasión. De hecho, aquel era el único vestido formal que Candy había empacado la noche en que prácticamente había huido de su departamento. Para la ocasión, Jolaine había insistido en ayudar a Candy con su peinado como resultado. Candy llevaba su cabello en un rodete, trenzado por una graciosa cascada de rizos que caían sobre su cuello. Entonces, esa amiga tuya, Annie, debe tener muy buen gusto, comentó Eve. Había cumplido su promesa. El joven doctor está flotando en las nubes desde que Candy lo había aceptado como su acompañante en la fiesta y se había propuesto disfrutar la velada tanto como fuese posible. Eve había cumplido su promesa de cuidar la salud de la rubia estando orgulloso del rápido restablecimiento de su paciente favorita. Sin embargo, había algo que lo tenía un tanto inquieto e intrigado. Era esa mirada ausente en los ojos de Candy, como si por breves instantes su mente volase muy lejos a tierras distantes que él no podía alcanzar. ¿Y en qué pensaba Candy cada vez que sus ojos se perdían en la nada? ¿Bebe usted con nosotros, sargento? Preguntó un hombre de mediana edad con barba color castaño. Entiendo que no es el mejor de nuestros vinos, pero es año nuevo. Disculpe usted, padre. Respondió Terry con una sonrisa amable. No tomó ningún tipo de bebida alcohólica. ¿De verdad? Dijo el sacerdote con ojos... admirados. Esa es una cosa notable en un soldado, pero, debo admitirlo, también es un hábito saludable. Solía beber mucho, confesó Terry, un poco conmovido por la natural simpatía que el sacerdote le inspiraba. Por alguna razón aquel hombre barbado, con ojos oscuros, le hace sentir cómodo. No puedo controlarlo. ¿Ve usted? Así. Que lo dejé. Buena decisión, sargento, respondió el cura con tono amigable. Pero tal vez podría unírsenos con una taza de té caliente. El joven sonrió tristemente. Pero aceptó la invitación. El espacioso salón, los doctores y las enfermeras vestían formalmente para la ocasión. Los discursos, la ceremonia, el baile, el brindis, los ojos de canto. Todo parecía ensombrecido por la niebla espesa. A pesar de sus esfuerzos por disfrutar la noche, su mente parecía no obedecer a su voluntad. Solamente podía pensar en una cosa. La fecha. 31. Diciembre 31. Diciembre 31. 31. Diciembre. Esta era la fecha. Martillaba sus sienes con un golpe de ojo. Un golpe de ojo insistente. Los hombres alrededor. Los hombres alrededor. Del frío invernal. El sacerdote de su lado. Las bromas de los soldados. Las risas entre los ojos. De él. Todo parecía gordos. Y real. Sabía que estaba pasando la batalla. Otra vez. Mientras sus recuerdos tomaban control de su mente. Diciembre 31. Diciembre 31. Diciembre 31. Diciembre 31. La fecha. Hacía eco dentro de su corazón. Él no podía evitarlo. Diciembre 31. Pensó Carlos. Fue hace seis años. Estaba muy frío afuera. Y yo había bebido demasiada champaña. Diciembre 31. Pensó Terry. Había niebla. Era 1911. Y yo me sentía terriblemente triste. Traicionado. Abandonado. Él estaba llorando cuando lo vi. Candy se dijo. Se veía tan apuesto. Ella. Se llevaba el cabello sujeto con un lazo carmín. Recordó. Terry. Se veía tan hermosa esa noche. Todo el personal médico levantó sus copas para brindar. Por el mariscal Fotch. Y la victoria sobre Alemania. Dijo el mayor. Boiler. Con voz solemne. Y después añadió un tono más alegre. Boine a Ney por tos. Feliz año nuevo a todos. En una esquina del salón. Una joven rubia hacía su brindis personal. Feliz año nuevo Terry. Dijo Candy en susurros mientras levantaba su copa. Por el presidente Wilson y las batallas por venir. Venido el capitán Jackson con vehemencia. Feliz año nuevo para todos nosotros. Feliz año nuevo, pecas. Pensó Terry levantando su taza. Y feliz sexto aniversario también. Feliz sexto aniversario también. Al reloj anunció la llegada del año nuevo. El histórico 1918 había nacido. En distantes rincones del globo, nuestros amigos recibieron el año que cambiaría sus vidas. Dramáticamente.